Había prácticas muy arraigadas, lo de la burocracia en exceso, todo esto que vimos de cómo aquí yo entrego formalmente dinero para los municipios más pobres de la montaña y pasan dos meses y no se concreta la instrucción, es lo que hablo del elefante, hay que estarlo empujando, es un elefante reumático, mañoso.